Y por donde voy a ser bien, que me llegue el recuerdo de cuando yo te veo y si tú estás muerto Solo pide que voy a tu lado y tu cuerpo, quítalo más borracho, todo el sufrimiento yo me aplato Y así más lo pides hasta te lo mato, yo contigo no se meta, lo acepto con le gusto la jaleta Pa' que sepa que la mujer se te afuera, que no se parte a ti como yo, que te parte bien Que te sorprenda que es muy importante, si es que no se conforme con la autobús Y borra tus temores, que tienes que ir para regalarte flores Y te sientes que tú necesitas a alguien como yo Como yo, alguien como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Necesitas a alguien como yo Y te sepa que, y te entre en el corazón Como yo, así no voy yo Necesitas a alguien como yo Comisión como yo Como yo, como yo Como yo, como yo No voy yo, yo O sea, yo contigo no me acuerdo O sea, yo contigo no me acuerdo O sea, yo contigo no se parte a alguien como yo Aivald Hour II Y te sientes que tú necesitas a alguien como yo O sea. O sea, yo contigo no me acuerdo O sea, yo contigo no me acuerdo solo quédate conmigo